Oye, oye... A mi yo no me salgo pa' ti Que si este riego te va a bailar así Vamos a sudar todas las noches No se ven más se le toquen y yo salgo pa' ti Oye, mami. Prega que te pegaré Ven pa' cárti una etapa bucadela Supe Con tu terminó bajo dedo No aprendas Ese mi suerte Oye, papi, pegas y te pegas De un baño sea más dulce A la gente incórdete pa' aquí Incórdete pa' acá Dame lo que tienes que te voy a poner a contar La luz es para la cena, es el ritmo que te quema Daigo bien para tu boca y de tu voz que te despoja Daigo bien para tu boca, tu rito de tu boca Daigo en contra, por esta, la nuestra de un amor de hombre Que sube, que sube, te rompe, te rompe, te rompe Que rito, se vea bien atentado No hay que poner en contra, que no te siente como bailar Oh, a ver la noche caigo pa' ti, el ritmo que te vaya así Vamos a la toda la noche, no sé que no sé Que esto que yo caigo pa' ti A ver la noche caigo pa' ti, el ritmo que te vaya así Vamos a la toda la noche, no sé que no sé